Más o menos que se va a dar con la presión de Dios. Más o menos que se va a dar con la presión de Dios. Más o menos que se va a dar con la presión de Dios. Más o menos que se va a dar con la presión de Dios. Más o menos que se va a dar con la presión de Dios. Más o menos que se va a dar con la presión de Dios. Más o menos que se va a dar con la presión de Dios. Más o menos que se va a dar con la presión de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias.